Música Quiero decirles y compartir con ustedes que vamos a recarpetear prácticamente todo el centro y lo más dañado del municipio de Caborca con una inversión de 63 millones de pesos, Panchito. Lo vamos a dejar como nuevo. El día 7 de abril empezamos la primera nave industrial de 6 mil metros cuadrados que van a empezar con los primeros mil empleos, con una inversión directa del gobierno del estado de alrededor de 50 millones de pesos. La industria empieza a llegar a Caborca con la llegada del gas natural. Y en esas canchas sintéticas que empezamos a hacer aquí en Caborca, Panchito, tal como nos los pediste, vamos a poner las primeras seis, seis escuelas que ya van a tener sus campos de fútbol ya con pasto sintético, moderno. También llega la transformación educativa y deportiva aquí al municipio de Caborca y es un compromiso que cumplimos también contigo, Panchito. Que con mucho orgullo, como gobernador les digo, que el gobierno del estado y en este caso encabezado la Secretaría de Salud por el doctor Campillo, hemos podido invertir más en salud en estos cinco años y medio que lo que se invirtió en los últimos 20 años en el estado de Sonora. Tenemos que felicidad al doctor, a ti y a todo tu equipo. Cerca de dos mil millones de pesos en salud en el estado de Sonora. Apenas empezamos, como dice el doctor Campillo, para seguir fortaleciendo este bonito hospital. Y se siente muy bien que el doctor Campillo diga, y lo reitero, en nombre del gobierno del estado, compromiso cumplido con el nuevo Hospital General de Caborca. Felicidades a todos.